En este tema platicaremos sobre el agua de las zonas metropolitanas de Querétaro, su escasez, la contaminación y escasez y desperdicio. Para esto tendremos que platicar que el agua es un recurso vital para los seres humanos y la flora y la fauna de la zona. Para esto podemos observar que el aumento del agua y la presión hídrica sobre los sistemas de abastecimiento se ha incrementado a nivel poco sustentable. La situación del estado de Querétaro no es la excepción de la situación de crecimiento desmedido e inadecuado de las zonas urbanas y la inadecuada planeación en estructuras hídricas de la zona, la cual lleva años sin un adecuado mantenimiento. Y esto hace que sea ineficiente la regulación de la contaminante y esto será una de las principales causas de desabasto de agua de la distribución y la calidad de agua en las zonas metropolitanas de Santiago de Querétaro. Desabasto de agua en el estado de Querétaro. Para empezar a hablar de desabasto de agua tomaremos en cuenta encuestas de la percepción del desabasto de agua en el cual se reporta el 87% de los encuestados. Creen que en el futuro habrá desabasto de agua en los municipios de los encuestados al interior del estado y los encuestados de la zona metropolitana de Guimilpan la cifra se ha elevado al 95% una mayor percepción de desabasto. Mientras tanto en la zona costa centro del 70% que el problema disminuye entre la percepción de desabasto de agua entre los habitantes. En el estado de Querétaro se cuenta con la mayor cantidad de tomas de agua para el abastecimiento público según los datos públicos de la CIAPA. Esto quiere decir que el cubre un 96.0% de cobertura de agua a nivel estatal. En las zonas metropolitanas cuentan con un 16.55% aproximadamente de las tomas de agua en la entidad respecto a toda la entidad mientras tanto. Los municipios con más desabastos de agua serían Mialco, de Huenfil, Colón, Ezequiel, Montes, Guimilpan, El Marqués, Pedro Escobedo, Querétaro, San Juan de Río, Tequisquiapan y Tolimán. En estos municipios se encuentran con una sola toma de abastecimiento de agua. Fuentes de abastecimiento de agua. Un sistema simple en apariencia pero que es realidad una vanguardia de obras de ingeniería donde no hay nada de espacio para errores que dará sustantialidad de un suministro de agua potable durante los próximos 30 años, permitiendo la estabilidad del acuífero del Valle de Querétaro y favorece el crecimiento de otros polos de desarrollo. Acuadicto 2. Es el proyecto de agua más grande del estado de Querétaro. Desde que se construyó el original en 1978 a través de 123 kilómetros de acueductos se transporta agua potable del noroeste a suroeste. Hablar de acueductos es referidos a un sistema hidráulico complejo. Implica transferir los recursos hídricos necesarios con la máxima eficiencia en condiciones y uso de energía. Tratamientos y rezo del agua. En el tratamiento del agua hablaremos de la reutilización del agua en un área de oportunidad que se desarrolla en Querétaro. Es el aprovechamiento del agua residual que trata como alternativa para la reutilización de esta, como por ejemplo el riego de parques y de jardines lavado de automóviles llena de lagos y canaletas, el riego de campos de golf y el abastecimiento de cisternas. Contra incendios llenado de lagos artificiales, entre otros, reutilización del agua residual tratada representando ventajas ambientales y económicamente y social mismas que se pueden ser potencialmente en la infraestructura actualmente en las zonas metropolitanas de Santiago de Querétaro. En las zonas metropolitanas de Malco se está implementando la unidad de lluvia que es el programa de gobierno de Querétaro que busca implementar nuevo modelo del abastecimiento y uso del agua en las colonias con mayor vulnerabilidad hídrica de áreas metropolitanas de Guemilpan, apostando por una sana relación con su ciclo y disponibilidad natural como funcionan los nidos de lluvia. El sistema que consiste en la conexión del techo de las viviendas para canalizar el agua de la lluvia, un almacén y mediante una serie de componentes limpiar el agua para obtener una fuente de abastecimiento de agua, buena calidad y potable. Con esta agua se puede realizar actividades domésticas como lavar ropa, trastes, bañarse y cualquier necesidad del hogar. A este programa nido de lluvia daremos como prueba el resultado de la prueba piloto del año 2021. El programa se enfoca en las colonias más afectadas de Tequisquiaba, donde miles de habitantes no tengan cómo acceder y almacenar agua de manera eficiente. Los resultados son 600 viviendas beneficiadas, 16 millones de litros de agua captada, 2.600 pipas ahorradas y una inversión de 11 millones de pesos solamente para el programa de piloto en el año 2021.